y gracias también a una mujer profundamente responsable con este café que ha sido muy juiciosa y bueno, con su sabiduría siempre nos acompaña y nos ilumina, ella es Tita Llano, Tita, ¿cómo estás? Ay, gracias Don Iván, tan bello, tú también eres responsable, pero ahorita que definamos que tú me pidas el diccionario, diccionario, diccionario nos va a quedar más claro los contretulios, ¿por qué nos estamos echando esas flores realmente? y cuando dices, de la mano hay una mujer responsable, no sé qué, responsable porque llegó a tiempo, porque soy puntual, porque no fallamos, porque lo hacemos o también porque es responsable con lo que dice, tú y yo somos responsables aquí con lo que decimos, nos hacemos cargo muchas veces, ¿qué hoy va a pasar? muchas veces tenemos que recoger las consecuencias del café de base una semana ¿qué pasó? ¿qué dijeron? ¿qué confusiones hubo? sí, entonces también eso es importante, hacerme cargo de lo que digo y nosotros aquí, pues creo que hemos sido responsables con eso, hemos sido cuidadosos, ¿verdad? y si no, que nos reclamen porque tienen derecho a reclamarnos mejor dicho, tienen derecho a reclamarnos, bueno, esperemos que no, porque sí, realmente no, eres una mujer muy responsable por todas las anteriores, por todo lo que mencionaste, y yo creo que también que cuando uno hace las cosas con amor, ¿cierto? y las disfruta, eso podría ir acompañado a la responsabilidad me gusta lo que estás diciendo, pero anótalo, para no, porque empiezo a desordenar a ti, no te gusta cuando yo empiezo a desordenar ¿qué relación hay entre el amor? ¿por qué dices? eso está muy bonito, pero eso tiene fondo, no es que es bonito que suena y frasecita, no es que tiene fondo lo que acabas de decir, ¿por qué si uno hace las cosas con amor es responsable? ¡ah! es una respuesta tan contundente y ya tenemos dos cafés para entender eso, ¿no? así es, entonces este café ya más o menos van mirando nuestro tema del día, la responsabilidad así que, bienvenidos, esperamos que ustedes puedan disfrutar mucho este café, así como nosotros lo disfrutamos disfrutamos mucho esta conversación, que sigan conversando ahí, mientras, pues mejor, después del café, que sigan conversando entre ustedes de la mano de una buena bebida, una buena música también, sí, y pronto, pronto que se me va a enfriar exacto, siempre tenemos una buena musiquita, entonces antes de la música, ¿qué nos estamos tomando aquí esta noche? pues tú me estás ofreciendo un cappuccino y se me le estaba yendo la espumita un cappuccino con licor, hace días no tomábamos cappuccino, está fuertecito está fuertecito, delicioso, gran compañía para esta noche, ustedes que se están tomando esta noche con nosotros el café se acompaña siempre de una buena bebida, a la hora que sea, a la hora que esté sí, 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 la conversación, ese es el simposio, el simposio, repitamos, es que es tan lindo sim, junto, ese y, m, junto, en griego, posio, bebida, los que comen y beben juntos platicando así eran las clases de filosofía, eran simposio, o el convite, que también revisamos esa palabra luego, los que celebran la vida juntos, siempre se platica, es para celebrar y se celebra, bueno, con viandas, con comida, que siempre haya dulce, ¿no? bueno, está dulcecito el cappuccino por el licor, chévere, está muy rico está muy rico, esta noche pintamos muy bien, la música, ahora sí mira, justamente por la responsabilidad, estamos escuchando la banda sonora de la película El Jardinero Fiel, voy a hacer varias, como varias puntaditas El Jardinero Fiel, no el libro El Jardinero Fiel de Clarisa Pincola, que es un libro pequeñito la de mujeres que corren con los lobos, no es el libro que es muy bello uy, ese libro te lo voy a regalar, te lo voy a regalar porque creo que te sirve tanto no creo que sea fácil de consecución, pero lo encuentro mira lo que dije, no lo busco, lo encuentro, para ti lo encuentro lo he buscado, lo estoy buscando, no, lo voy a encontrar para ti, Julián porque me parece que te va a servir mucho para tu trabajo con parejas y con personas porque es el sembrado de mi terreno, el cuidado de mi terreno tener que, aprendí un poco de palabras de agricultura ahí con ese librito no, es la película El Jardinero Fiel que es sobre todo lo que pasa en África África es una responsabilidad del planeta, todo lo que pasa allá ¿qué pasa? ¿qué está haciendo la gente en África? ¿qué están haciendo las empresas en África? los bancos, está puntualmente en la industria farmacéutica es una película de 2005, entonces me pareció bonito como motivar a ver varias películas hay muchas películas, la lista de Schindler, la firma, bueno, muchas películas que ponen así sobre la mesa el asunto de la responsabilidad, esta lo pone bastante, casi que la responsabilidad planetaria la música, la banda sonora es muy bella, tiene muchos premios, la película tiene muchos premios ay, pues los protagonistas son, está Waze, Raquel Waze, la de la película Ágora Ágora hace Hipatia, Finn, el de, hay muchas películas, el de la lista de Schindler y el director, no, es que esta película es súper bien acompañada el jardinero fiel, el jardinero fiel, y la película, yo te la presto y la, si tienes todavía, o la buscamos en una plataforma y la película, la música es de Alberto Iglesias, español que es compositor de bandas sonoras, pero cantidad de bandas sonoras que nos encantan son de Alberto Iglesias, y esta película él también es el director de la banda sonora de la ciudad de Dios que es una película en brasilera, la brasilera, y es que el director del jardinero fiel es Mirelles, el brasilero, y bueno, estoy hablando de una película llena de premios llena de premios los actores, llena de premios la banda sonora, llena de premios la película entonces, esa es la música que estamos escuchando, nuestro capuchino y hagamos una puntadita del café de la semana pasada por alguna inquietud porque es que se temita la pornografía, ay María yo la semana pasada también traje este libro, yo no lo quise recomendar porque yo creo que lo había recomendado, el de Chul Han porque como a mí me patina el cojo, que yo me pego y este fue mi autor del año pasado entonces yo hablaba y hablaba mucho de Chul Han pero yo quiero leer dos o tres puntaditas porque es que este tema es delicado para ser responsables yo dije, eso es pornografía eso es pornografía, y tú y yo no trabajamos yo dije, tú y yo no trabajamos en una casa de citas ni andamos vendiendo nuestro cuerpo, pero que podemos estar en el mundo de la pornografía ya por una exhibición o un no cuidado de mi pudor o una falta de pudor es que este último capítulo que lo refería hace ocho días de la seducción a la pornografía, que es el último capítulo pero por Dios, son cuatro páginas el libro son 115 páginas yo creo que este libro debería estar en la mesa de sala de cualquier casa y hogar que se está construyendo ¿cómo formamos rituales? mira lo último que dice o sea, la pornografía lo que destruye el erotismo no es la prohibición lo habíamos dicho, la abstinencia lo que la enferma no es la carestía sino la demasía que hay ahora la demasía es que hay demasiado hay demasiado y tenme paciencia que nada más voy a leer unas partecitas tranquilo, está súper bien la seducción puede arreglársela sin sexo la seducción es un juego pertenece al orden de lo ritual de lo ritual el sexo por el contrario es una función es una función la seducción aquí viene lo del pudor presupone una distancia escénica y lúdica que me conduce lejos de mi psicología la intimidad del amor abandona ya la esfera de la seducción es el final del juego y el comienzo de la psicología la erótica como seducción es algo distinto a la intimidad del amor en la intimidad se pierde lo lúdico la seducción se basa en la extinidad la pornografía acaba sentenciando el final de la seducción de ella se ha erradicado por completo al otro el placer pornográfico es narcisista yo también mencioné la pornografía en el narcisismo porque esa es la sexualidad del narcisista surge el consumo inmediato del objeto que se ofrece sin velos sin veladura sin tapadura yo me escondo para ti pero además yo tengo este ropaje no solo de mi cuerpo que se me ha ensuciado de mi vestido no solo de mi cuerpo sino de mi alma yo tengo un ropaje yo no estoy aquí disponible por jibán yo no estoy aquí exhibida yo no estoy en venta y ese pudor quiero repetir ya para cerrar este repaso de hace ocho días ese pudor habla de que yo me poseo a mí misma yo soy dueña de mí misma porque yo dispongo cuando y ante quién desnudo mi alma mi cuerpo mi vida y hasta mi misma capacidad erótica habla de que soy dueña de mí lo otro es yo soy desposeída la pornografía lo que pasa que también es una es una condena de Hans Hans Jonas que es el autor que seguramente referenciaríamos mucho hoy el alemán que tiene muchas críticas porque es el que plasma el principio de responsabilidad el denuncia y dice hemos cosificado al otro en esa en el pudor mira que ahí dicen ya no hay ya no hay cuando no hay pudor no hay la veladura y yo me creo que soy lo mismo que el otro no hay esa diferencia el otro yo yo y el otro hace ocho días me hiciste una pregunta temprano me acuerdo cuál fue yo te dije rápido no es que la respuesta es muy breve falta el yo no sé cuál fue la pregunta que me hiciste los ocho días que hay en la mente de una persona que publica lo íntimo falta el yo no hay la construcción del yo y ahí no hay la construcción del yo para yo construir el yo tengo que tener mucha conciencia de que el no yo y el no yo es lo otro en el exhibicionista todo es uno mismo como en el dualismo infantil del niño hasta los 18 24 años 24 meses ahora que tú has estudiado has estado estudiando tanto la psicología y el desarrollo bueno no nos podemos extender porque haríamos tercera parte del café lo íntimo lo privado y lo público pero todo esto era como esa colita que quedó por esa afirmación somos pornográficos exacto si alguien se está preguntando bueno porque empezaron por allí el café de hace ocho días bueno llevábamos dos cafés porque hicimos segunda parte lo íntimo lo privado y lo público abordamos este tema que la verdad me pareció supremamente importante porque es filosofar al respecto de algo que es muy muy común hoy en día y que lo hablábamos también a nivel de primero empezar con esa diferenciación que es lo íntimo lo privado y lo público y la dificultad que hay cuando se publica lo íntimo en este caso pues lo que está diciendo Tita cuando hablamos de la pornografía el gran problema es que se está pasando esa esfera que dijimos que no se deberían pasar de lo íntimo a lo privado a lo privado a lo público salvo algunas excepciones y el gran problema hoy en día digámoslo así es la pornografía exacto la extimidad me encantó ese término porque eso es lo que está pasando entonces ya perdimos el peor que ojo que no es nada moralista si no se han visto ese café es muy importante que se lo vea porque aquí no estamos hablando de moral que es pecado que es malo es que el mismo lo dice el problema de la sexualidad ahora lo que está destruyendo y el erotismo no es la prohibición o la obstinencia es la demasía no es la carestía es la demasía en tanta demasía ya se perdió el eros que es muy distinto dice la sexualidad es una función el erotismo no el erotismo es ritual es intimidad el ser humano es un ser de rituales hay que ir a ese café y está hecho para eso es la intimidad lo otro no cuando el disfrute de lo afectivo sexual bueno de lo sexual hay que decir puede que en tu mundo y el mío no que pasa sino lo afectivo sexual pero lo sexual es algo íntimo y pasa a otras esferas pierde su propio encanto lo dijimos hace ocho días también pierde su propio encanto y tanta intimidad yo sé que muchas personas son conscientes de esto pero nos cuesta digámoslo así ya aprenderlo aprenderlo porque a veces dicen la relación empezó a pasar por un momento difícil por ese exceso de intimidad entonces ahí les dejamos es como simplemente una reflexión esto igual sigue siendo una reflexión porque a ti te ha planteado algo muy interesante sobre las parejas cuánto realmente mostrar incluso si puede caber o haber algo de pudor en una relación tiene que haberlo y exacto la conclusión era tiene que haberlo esto puede ser muy importante a la hora de fortalecer también nuestras relaciones sobre todo porque nos ayudará a que pasados 20, 30, 40 años como decíamos todavía tengamos algo que compartir a mí me parece muy bello hablando del pudor mi madre tiene 88 años y cómo tiene un pudor y cómo se guarda y el decoro que tiene su ropa interior que dijimos fue hace 15 días yo decía pero por qué le llaman a eso ropa íntima el cuidado de su ropa interior mi mamá de 88 años que no tiene marido el decoro en su vestido el pudor que guarda en su desnudez al ir al baño a ducharse etcétera es muy lindo y no está en función de una relación de pareja qué bonito eso qué bonito interesante así es bueno la responsabilidad pídeme el diccionario pídeme que hoy quiero decir que hoy quiero diccionario qué entendemos por responsabilidad que no sea no es puntualidad no es causalidad y no es culpa y es más queridos contertulios no hemos hablado de esto porque tenemos que buscar tenemos que ponerle fecha ese café sobre la palabra y el lenguaje es que una cosa es la palabra ya hemos tenido café sobre la conversación también sobre la escucha pero el lenguaje no y la palabra tampoco la palabra responsabilidad no las palabras tienen historia que no nació la humanidad y bueno creamos el lenguaje y ya tenemos todas las palabras que hoy tenemos en un diccionario no las palabras tienen historia los filólogos recaban toda esa historia ese nacimiento le hacen acta de nacimiento registro civil pues a las palabras y la palabra responsabilidad como tal es del siglo XVIII aparece pues muy parejito en el inglés el castellano habría que ocultarla en todos los otros idiomas pero inglés y el castellano es muy parejita no existía porque no existía porque posiblemente no había esa individuación del sujeto esa concepción de yo en sociedades pues feudalistas de dominación esclavistas etcétera entonces posiblemente lo que había antes era por una iglesia muy dominante unas religiones iglesias de distintas religiones dominantes y dominadoras deliciosos quedó ¿verdad? la cuestión de culpa y una religión manipuladora que no es lo mismo ser responsable que ser culpable o relaciones un poco incluso animistas o mágicas de causa no es lo mismo ser causa tú eres tú eres la causa de ese buen café ¿cierto? porque tú lo preparaste lo serviste lo no sé qué no necesariamente es responsable ahorita diferenciamos eso entonces eso también habla mucho de que hay una mayor conciencia desde el siglo XVIII estamos hablando 1700 obviamente los nacimientos ahí se gestan todas las gestas de independencia etcétera entonces con responsabilidad no somos culpables no es causa-efecto bueno entonces diferenciemos y de la obediencia y de la puntualidad yo sí sé que en varios cafés y con seguridad que en el de la obediencia que es un tema que también de eso me patina y me raya por el que yo me raya me raya el cerebro como dicen por aquí yo puedo ser puntual y no ser responsable o sea yo puedo hacer las cosas a tiempo empezar a tiempo terminar a tiempo llegar a tiempo entregar a tiempo pero ese trabajo no está bien hecho o lo que yo voy a empezar a hacer no está bien hecho ¿sí? pues primero digamos todo lo que no es eso es ser puntual eso es decir la responsabilidad tiene algo de puntualidad pero no es puntualidad no es igual sí pero es que inclusive yo podría yo llego puntualmente a algo o yo entrego algo puntualmente porque tengo conciencia del otro no puede haber responsabilidad sin conciencia de futuro eso es muy lindo y qué bueno que ya tuvimos el café sobre el tiempo pasado, presente y futuro y no puedo tener responsabilidad sin conciencia del otro y ya tuvimos el café del otro que incluso creo que fueron dos cafés entonces si yo soy puntual es como un ingrediente si en este momento ser responsable es ser puntual porque en ese tiempo otro un otro u otra situación u otra requiere eso yo soy puntual pero es que inclusive a veces yo podría ser responsable sin ser puntual en el tiempo porque esa variable de tiempo no afectó la calidad y podría haber pactado y algo que debía hacer a las ocho si lo hago a las ocho y media no tiene consecuencias es muy raro lo que estoy diciendo pero es para decir que la responsabilidad es superior o sea que en general si yo soy puntual como parte de la responsabilidad es porque el no ser puntual afecta a lo otro o a los otros es la sola impuntualidad mía en una clase a mí me parece muy bonito yo en muchas clases soy muy exigente y digo no podemos empezar sin los otros por ejemplo no sé si recuerdas cuando yo fui profe tuya cuando en el seminario yo decía hay que esperar y yo decía pero es que además nos vamos a ejercitar y esto es un ejemplo porque alguien que llegue tarde creerá solamente yo me estoy afectando sepamos que aquí nos vamos a afectar todos si usted decide llegar tarde está afectando a sus otros ocho, siete pues siempre eran pocos estudiantes compañeros porque no empezamos y porque no empiezan sin mí no porque esto es un taller en el que nos vamos a beneficiar con la palabra del otro con el acierto y el error del otro y además así nos ejercitamos que la vida en comunidad yo creo que tú tienes una conciencia una vivencia y una experiencia diferente de la responsabilidad mucho en el sentido de corresponsabilidad es que casi que la palabra corresponsabilidad sería absurda sería absurda porque es que en sí misma la responsabilidad entraña a la conciencia de co co o sea de otro de lo otro o del otro yo estoy afectando otro o lo otro ¿sí? o sea en Hans Jonas que es el principio de responsabilidad lo aplica esa todo el daño que se está haciendo que se hace pues con la técnica la tecnología pero que obviamente no es ignorante dice pues toda la vida ha habido técnica y tecnología toda la vida la primera técnica fue esta pinza ya lo he dicho ¿cierto? de las primeras tecnologías pues una rueda así sea de piedra tallada o de madera entonces él habla pues de lo otro en el sentido del impacto pues a la naturaleza al planeta pero es el otro o lo otro entonces pues sería absurdo hablar de corresponsabilidad ¿sí? bueno esa es la puntualidad diferente queda claro porque es diferente a la puntualidad exacto aparte iba a decir una cosa es que yo llegue a tiempo pero que no llegue con la disposición ¿cierto? no y que llego con el trabajo mal hecho exacto entonces yo digo pues es que yo soy muy responsable y por eso estoy aquí a esta hora pero pero la calidad de tu trabajo no acabé de decir tu vida en comunidad es muy lindo porque ustedes son corresponsables porque tú sabes que un hermano que es muy lindo ustedes como se ven como hermanos fraile la palabra de hermano fraile no monjes monásticos solos no frailes en hermandad ustedes son responsables cuando dicen estoy en tal conventualidad tú perteneces a la conventualidad de Monticello en este momento y tú eres responsable no quiero decir corresponsable es que ser responsable es con el otro coco de tus otros cuatro hermanos de Alejandro de Hernando de Miguel de Miguel Ángel de los otros tres de los otros tres hermanos ¿sí? y siempre se va a hacer un llamado a la vida en comunidad este hermano cometió este error Alejandro pero y sus tres hermanos ¿qué hicieron para evitarlo? o sea ustedes se están acompañando que yo también dije la palabra vigilar que es una palabra muy linda vigía vigía vigilar que pongo la luz alrededor tuyo te estoy observando te estoy poniendo la luz Jorge Iván te estoy iluminando por estas partes oscuras ¿qué pasa? que mi palabra te ilumine te muestro esa parte oscura te estoy vigilando es muy lindo es muy lindo sí en ese día yo iba manejando alguien intervino demasiado en mi forma de conducir un poco fitipaldi yo manejo con una sola mano con eso aquí entonces yo dije bueno me estás vigilando y dice no, no se dispuso no, no yo sí la palabra vigilando es bonito es muy bonito dale vigílame vigílame voy a manejar que tú te sientas tranquilo era mi hermanito entonces tú te sientas tranquilo a mí no me molesta que me vigilen si tú me dices eso yo voy a estar más atenta porque se me ha hecho costumbre manejar con una sola mano bueno voy a manejar con dos las diez y diez las diez y diez interesante es que uno asocia la vigilancia con el policía con el que está pendiente no, es linda vigilemos ustedes en comunidad se vigilan se celan el celador ¿sí? el que guarda se lo cuidado del otro el cuidado del otro es que en este gastar las palabras ¿cómo se nos pierden los sentidos con las palabras? ¿no? bueno diferenciémoslo de culpa que no es lo mismo que no es lo mismo ser responsable que ser culpable porque en la culpa ya hay una y lo tuvimos nosotros tuvimos un café sobre el remordimiento supongo habrá que buscar porque la culpa es una cosa y el remordimiento es otra hay que buscar si lo tuvimos en la culpa la culpa simplemente me deja en la percepción negativa de misma o de mí mismo pero no me impulsa a actuar yo soy culpable cuando soy causa pues a mí me llaman culpable o yo te llamo culpable o yo te echo la culpa decimos aquí cuando tú eres la causa de algo negativo ¿sí? eres la causa de algo negativo entonces usted es el responsable de que yo me emborrachara con este cappuccino porque le echó más licor de la cuenta ¿cierto? no, no, no usted es el causante pues el culpable pues en algo en algo negativo de las culpas se ocupa mucho pues el derecho ¿no? pero eso es una parte sancionatoria sancionatoria y ser la causa tampoco es lo mismo que ser responsable cuando a ti te llegan las parejas y dicen mucho ¿quién es el culpable de esta situación? ¿quién es el culpable de este divorcio de esta separación? a ver, yo te sirvo más cappuccino por favor sí, esta jarrica tan linda ¿quién es el culpable? no, somos responsables porque teníamos que haber cuidado teníamos que haber cuidado hay, para que haya esto es importante al hacer la denuncia tú siempre con tu tema de las parejas y yo con el tema de la educación pero no puede haber construcción de la responsabilidad si no hay primero la responsabilidad es un ejercicio de la libertad todavía no me acabo de decir pero decimos ser responsables porque ejerzo mi libertad o sea si concebimos que el ser humano es determinado revisemos el café de la libertad que está determinado que simplemente está desplegando un programa que tiene una deidad o una divinidad o el que lo somete o su dueño porque soy esclavo y soy esclava ni siquiera tengo decisiones pues no estamos hablando de responsabilidad o sea una marioneta no es responsable porque está siendo manejada por hilos nosotros pues en la filosofía existencialista y en la filosofía como tal del cristianismo no creemos en la determinación cierto creemos que en el libre albedrío porque por eso es a imagen y semejanza cierto desde el génesis se nota ese libro albedrío entonces somos responsables porque es el ejercicio de la libertad yo soy responsable porque yo me hago cargo de mis decisiones entonces es en libertad si no no puedo hablar de responsabilidad si es con criterio es con criterio o sea necesito tener criterios pero yo no tengo criterios y no tengo autonomía y el café de la autonomía fue un café del año 2020 muy ligado a lo de la libertad y también necesito experimentar remordimiento entonces imagínense y nosotros ya hemos tenido café sobre esto ¿cómo voy a pensar que yo pueda educar a alguien en la responsabilidad? si no le permití un papá proteccionista no le permití sentir remordimiento diferente a la culpa sentir recuerden remordimiento es la prueba de que yo soy libre que yo pude haber elegido de manera distinta y elegí mal miren la consecuencia de eso que yo elegí entonces me recuerde me remuerde la definición de siempre que me encanta repetirla odio al que fui Fernando González filósofo y migrado de Colombia amo al que seré si yo justamente porque he experimentado el remordimiento yo me hago responsable ¿por qué? porque yo en la responsabilidad cuido el futuro la frase que yo siempre digo que no es mía no es mía pero no es de nadie es como esas frases que circulan en las imaginarias sociales cuide su presente que en él va a vivir el resto de la vida como hemos dicho en la responsabilidad de la conciencia de lo otro y del futuro yo aquí en este accionar mío en este actuar accionar que ahorita lo diferenciamos yo alcanzo a prever que hay un futuro y que hay un impacto para el otro por eso yo entrego el trabajo a tiempo aunque yo no entienda porque yo no sé ese trabajo que eslabones de una cadena de un engranaje y como el no entregarlo yo afecta a las otras cadenas que las otras eslabones de esa cadena que circula hoy que corre hoy por eso es que aunque yo no entienda yo entrego las cosas en la fecha pero la puntualidad como parte de la responsabilidad ¿cierto? entonces volvamos los cuatro elementos porque siento remordimiento la próxima vez fue tan desagradable me tocó el vientre porque es que aquí duele el remordimiento más que aquí es acá pero me impulsa acá decir yo yo la próxima vez elegiré mejor elegiré mejor cosa que no hace la culpa entonces yo a la próxima vez calculo mejor alcanzo como a prever la consecuencia de él le pongo futuro a esta decisión de presente futuro futuro recordemos que solo la criatura humana solo el ser humano tiene futuro solo el ser humano se ocupa del arte de vivir el arte de vivir es un poco eso prever prever esto con futuro si vas a decidir eso tita y que futuro obtiene ese presente es que yo decido ya pero es que tú no eres de ya tú no eres distante o sea nosotros vivimos no en el instante que no tiene ni pasado ni presente ni futuro también lo hablamos en el café del tiempo nosotros tenemos ese futuro tita eso que estás decidiendo que consecuencia va a tener cuando digo que consecuencia es futuro para ti misma o para el otro el remordimiento importantísimo pero yo no puedo tener remordimiento si si no tengo conciencia o sea buenos criterios o sea yo yo sé que es que yo pude haber elegido mejor pero porque yo ya he ido formando los criterios y si la educación que me han dado es simplemente repetición de contenido ni siquiera algún día me han contado es que hasta la clase de historia se puede dar formando criterios yo voy a a narrar hechos pasados como profesora de historia y yo puedo antes de decir realmente qué hizo Bolívar qué hizo José Martí Santander cierto puedo y qué haría si pues eso fue lo que hizo no eso no fue lo que hizo porque en esa la variable Santander esto y esto o los españoles los que estaban a favor de los realistas los de la realeza sí o sea jugar con eso de ejercitarles un poco prevea 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 o incluso como papá que el niño se haga cargo que yo hablaba mucho de ese texto de Constance Camila autonomía como fin de la educación donde se explican las sanciones por reciprocidad una es me hago cargo y los papás se hacen cargo ellos y no hacen cargo al muchachito hasta de pegar yo he puesto el ejemplo hasta de pegar el asa de este pocillo lo quebraste no importa vamos por por un pegante lo pegas así en el fondo yo ya no quiero usar ese pocillo que intente que diga lo repare o sea enseñar la reparación sí dos comentarios y tal primero cuando hablas entonces de la culpa y la responsabilidad eso yo en lo personal lo aplico mucho en el acompañamiento de manera especial pues en con las parejas porque claro cuando hay una crisis o hay una dificultad es como una tendencia nuestra de buscar un culpable ¿cierto? y a veces cuando uno descarga toda la responsabilidad uno descarga como toda sí el desenlace de la situación en la otra persona ahí es donde yo me aparto de ese de ese conflicto y en el fondo no termino creciendo o no termino reconociendo que yo también tengo una cuota no de culpa sino de responsabilidad mientras que las personas que son capaces de asumir su responsabilidad en una dificultad son personas más reflexivas y que finalmente terminan aprendiendo y creciendo ¿cierto? o sea listo puede que yo no haya sido el que generó ese problema pero hay una cuota de responsabilidad que tenía que haber cuidado exacto de algo que tenía me gusta mucho esa expresión de algo que tenía que haber cuidado y cuando yo soy consciente de eso aprendo y crezco ¿no? siempre es lo que lo que digo y lo segundo iba a decir bueno se me olvidó ay se te está pegando pero ¿cómo se te puede estar contagiando mis males? eso es mío ese mal es mío no tuyo ah no no ya 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 cuando cuando hablamos del tema comunitario que me parece muy interesante bueno para nosotros que vivimos en comunidad necesariamente nos vemos implicados pues como en esa corresponsabilidad pues como también en esa parte de pensar en el otro ¿no? esa conciencia del otro que me encanta ahora ¿cuál es el reto para el hijo único? ¿cierto? a nivel de responsabilidad o para las personas las familias hoy en día que ya son simplemente solas ¿sí? o para las familias que no tienen que no tienen hijos lo digo es porque es una realidad cada vez más en aumento no estamos hablando de que sea bueno o madre para nada estamos describiendo que o hay hijos únicos o son personas que viven solos y que ya hoy en día se constituye como una familia incluso la persona pues que vive que vive sola bueno es un término moderno ¿no? habría que discutir al respecto pero eso implica un reto a nivel de responsabilidad cuando yo no tengo una no me veo forzado o al menos por mi elección a estar con otras personas ¿podríamos decir que eso es un factor de riesgo de la responsabilidad? sí pero no porque es que inclusive aunque la palabra apareciera como tal en el 18 cuando se rastrea pues las concepciones y lo que se ha reflexionado sobre el concepto así no tuviera ese nombre de responsabilidad pues vemos ya en Aristóteles en Agustín pues reflexión al respecto ya vas a ver por qué menciono porque particularmente Aristóteles y Agustín hablan bueno Agustín habla y eso luego es retomado y queda pues ahí fundante la responsabilidad con el otro que es la responsabilidad social varía los términos de los distintos autores la responsabilidad conmigo mismo el autocuidado por ahí es que te voy a contestar y la responsabilidad con lo trascendente con Dios la responsabilidad en la religión si se tiene religión y si no en la espiritualidad con lo trascendente cuando hay reconocimiento si no hay esta mínimo hay responsabilidad con lo otro y responsabilidad conmigo mismo pero incluso dentro de mí mismo está el otro yo el mejor yo entonces se habla de responsabilidad del autocuidado de responsabilidad conmigo mismo esa persona que vive sola el hijo único de todos modos tiene una comunidad papá, mamá de distintas generaciones papá, mamá, hijo eso es una comunidad además pues están tienen plantitas y tienen animalitos muchas veces también es el cuidado del otro la plantita y ese otro animado que es un gatito un perrito un loro un conejito y el autocuidado entonces ahí nadie se exime nadie se exime de la responsabilidad porque hasta yo viviendo en una isla soy responsable hasta decido ya hoy termino mi vida en esta isla yo decido si como si caso si no caso si corro si hago intentos de que me rescaten si hasta viviendo yo solo en una isla no hay lo que se cuestiona es si hay la construcción de la ética o de la moral viviendo solo eso es lo que habría que cuestionar si la persona que vive sola como en una isla o un eremita o un ermitaño construye moral y ética esa pregunta dejémosla no para hoy porque no nos da el tiempo pero si la responsabilidad si está el solo cuidado de su cuerpo el solo cuidado de voy a respirar o me tapo la nariz ya y me muero ya me voy a morir en este en este no me voy a tapar la nariz voy a respirar no me voy a morir todavía hay responsabilidad entonces remordimiento tener criterios y yo no puedo tener criterios si no soy autónomo auténtico cierto la autonomía moral e intelectual que también tuvimos un café sobre eso porque para yo ser responsable tengo que tener criterios no es porque si son los criterios de otros sencillamente soy obediente o sea la responsabilidad es un valor por encima de la obediencia también por encima de la obediencia ya tuvimos el café sobre la obediencia porque la obediencia en sí misma no garantiza que yo vaya a seguir siendo obediente yo obedecí hoy porque realmente el castigo que me iban a dar si no obedecía era grandísimo o el premio que voy a obtener por ser obediente es grandísimo pero siempre es por otro pero por temor a otro o necesidad de reconocimiento del otro mira lo diferente en cambio la responsabilidad no es si es por el otro pero para cuidado del otro no porque el otro me va a reconocer o me va a castigar sino para cuidado del otro porque él es el otro de mí pero yo soy el otro de él por una reciprocidad ¿sí? y ese mismo otro es el otro tiempo porque yo soy tengo conciencia de tiempo mi tiempo no finiquita en este presente yo tengo futuro eso es muy bonito y fuera de eso en la responsabilidad si yo soy responsable hoy eso sí augura que yo voy a seguir siendo responsable o que yo cada vez voy a ser más responsable o que yo continuamente seré responsable o que yo por sí ya me volví una persona responsable en todo de ejercitarme o sea si yo ejercito la obediencia que no me gustaría decir ejercito porque le queda grande la palabra a la obediencia pues claro que podemos ver el café porque yo hablé bien de la obediencia y mal de la obediencia bien de la desobediencia y mal de la desobediencia ¿cierto? pero en el ejercicio como en el ejercicio físico en el deporte en el gimnasio pues siempre hay la mejoría de algo y siempre hay una mayor capacidad mayor capacidad ya levantaba 20 kilos ahora puedo levantar tener mayor capacidad eso no lo hace la obediencia la obediencia se practica la obediencia cuando es buena con unas virtudes con unas consecuencias buenas pero la responsabilidad de sí misma sí es un ejercicio porque cada vez voy a ser más responsable o sea cada vez tengo más capacidad porque me ejercité más en deliberar deliberar que es una palabra que tiene que ver con responsabilidad ya la vamos a ver en Javier Subiri el español metafísica de la alteridad o sea me ejercité en la toma de decisiones en el deliberar y si yo lo hice una vez y tuve consecuencias positivas o negativas eso me enseña para la próxima vez y para la próxima vez y cada vez diciendo más y cada vez me duele y quiero evitar el remordimiento y por eso más bien el cálculo de las consecuencias y pregunto a otros etcétera entonces libertad autonomía intelectual o moral criterios y capacidad de remordimiento esos cuatro elementos es importante formarlos para la educación en la responsabilidad ¿sí? Javier Subiri el español diferencia responsabilidad de responsividad como muy pequeña o sea una cosa es ser responsable y otra cosa es ser responsivo esa palabra no la busquemos en el diccionario de las redes son las palabras que cada disciplina tiene permiso de inventar un neologismo entonces responsivo yo ya lo había explicado en el café de la libertad es la respuesta inmediata muchas veces nosotros la reacción el reaccionar muchas veces los seres humanos tristemente dijimos no pues es que yo respondí así pues porque es que eso es muy natural eso es muy humano no eso es muy de su animal de la animalidad del humano eso es muy bestial eso es muy instintivo la responsividad es simplemente la reacción a un estímulo y no puede ser que mi relación contigo mi relación con mi madre con mi jefe con mi pareja sea de estímulo respuesta no porque entonces ahí nos reclama nos exhorta nos impele nos invita Javier Subiri Javier Subiri con X y Z Javier Subiri dice somos responsables porque deliberamos de liberar entonces juega con la palabra dice de liberamos pues lo parte así para luego trocarlo y somos estamos liberados de el ser humano está liberado del estímulo o sea entre el estímulo y la respuesta que va a dar que ya no se vaya la reacción que ya no se va a llamar reacción sino una respuesta media el pensamiento o sea el ser humano tiene la capacidad de pensar antes de responder y eso lo salva de ser instintivo lo salva de simplemente ser acción reacción pero yo creo que tú y yo conocemos personas con acción y reacción simplemente cuando decimos en este ejemplo que estás trayendo de la pareja yo no soy culpable pero sí soy responsable soy responsable porque tenía que cuidar tenía que tener criterios o sea tenía que cuidar esta relación de los dos cuidar el amor entonces yo no soy el culpable porque yo no fui el que puso los cachos yo no soy el culpable porque yo no fui el que hizo un mal negocio y uno de los dos va a ir a la cárcel yo no soy el culpable porque yo no fui el que me inicié en esa adicción y ahora soy alcohólico o alcohólica ¿cierto? tenía que haber cuidado con todos esos otros elementos saber que que en esta relación había un otro y había futuro no cuidé no creí que había futuro que el futuro sino que era tomando las decisiones para el presente sin ese futuro si yo hago esto a futuro en esta relación va a pasar esto mi pareja se va a cansar por esto mi pareja va a perder interés por esto si quiero para que no lo hagamos muy de afán porque el tiempo va volando que hablemos de esa relación entre amor y responsabilidad cuando tuvimos los cafés sobre el amor que fueron varios y citamos tanto a Eric Trump pues es que el ser responsable ya es un acto amoroso a ver en la responsabilidad yo me hago cargo de las consecuencias por eso dice en el café de la libertad usted libre de hacer lo que quiera libre de hacer lo que quiera Jorge Iván si quiere pégueme si quiere yo me paro ya y termina feo este café y la gente va a decir ¿qué pasó? y yo salgo tirando esa puerta y que esto grabado no es libre de las consecuencias pues con Teturio o sea señora loca nosotros no queremos pues todo lo que habla es una bobada mire lo que hizo ahí en pleno café con el padre o sea señora pues para eso yo voy y leo libros o sea señora ni que ya tiene su vida personal para acuñar lo que dice con su propia vida ¿verdad? y otras consecuencias y te pego y tú me vas a demandar y tienes derecho a una comisaría etcétera o sea yo no yo puedo elegir lo que sea pero lo que no elijo son mis consecuencias de las consecuencias voy a estar atadas que no hubo consecuencias ¿sabe qué Jorguiano? mínimo queda atado a su conciencia si la tiene que es el remordimiento pues si no la tiene es que usted ya es un paciente psiquiátrico pues eso la tría de oscuras ya dejemos eso a un lado pero si usted tiene una mínima conciencia yo tengo una mínima conciencia yo quedo atada al remordimiento que me da haber hecho eso con esa persona ¿por qué todo acto irresponsable es un acto de amor? eso es muy bello porque es que en el amor hay una conciencia del otro muy grande no hay amor por eso dijimos que el narcisista no ama o sea revisemos los cafés del amor en todo hay una constancia el otro el otro el otro el otro ¿sí? incluso en el cuidado a mí mismo en el amor a mí mismo hay el cuidado es a ese otro mejor yo o incluso el cuidado cuando decimos tenga esa propia compasión el cuidado a esa titica esa titucha tan pobrecita tan bajita tan mísera ay cuídala acompáñala a ver si crees esa titica tan tan bobita que te habita pues madura esa titica ¿cierto? entonces siempre hay la conciencia que es mi alter ego ¿no? entonces no hay acto de responsabilidad todo acto de responsabilidad es un acto de cuidado de cuidado de lo otro y del futuro y hay amor ahí porque hay desprendimiento porque es que puede que en este acto responsable para mí no sea agradable o sea el ser responsable no necesariamente será agradable ahí viene el imperativo kantiano yo dije hace poco que yo era muy kantiana muy kantiana y muchiana pues si puedes entonces debes y es y es eso o sea la satisfacción del deber cumplido la satisfacción del deber cumplido yo debía esto yo debía esto soy responsable con el amor un día le di las gracias al hijo por un favor grande que le hizo a la hija los dos viviendo en distintos países y no en este le di las gracias yo era la que debía asistir a la hija hubo un tropiezo ahí con una cuestión de banco él asistió a la hermana yo le di las gracias porque además pues si me sentía gracia pero además quería advertirle que no creí que yo iba a asumir mi parte pues que era algo económico y me dice el hijo que gracias pues muy lindo pues es mi hermana pues es sangre dicen los chocuanos de nuestro país Colombia la sangre no es agua entonces él como como si muy linda eres muy educada mamá pero que hice pues no hice nada es mi hermana que lindo que se sienta obligada es que es que yo lo tengo que hacer porque es mi hermana y si la mamá no la podía asistir en ese momento estoy yo porque es mi hermana o sea el deber cumplido para él es un deber o sea cuando el amor se nos vuelve un deber tan lindo yo le digo mucho a los amigos reclámeme le doy permiso pero yo le digo te quiero reclamar porque me siento en derecho porque el amor obliga yo digo mucho eso obliga o me somete con esta liga con esta liga no liga como entienden los mexicanos que la liga es yo empiezo a ligar te estoy ligando echando de los perros decimos los colombianos no lo obligar o sea creo un lazo que me somete el lazo de Antoine de Saint-Exupéry el vínculo ¿sí? creo el vínculo entonces el amor obliga entonces casi que cuando yo elegí amar a ese otro yo ya me yo ya me siento pues yo soy responsable de cuidar ese amor pero yo tengo el deber de amarlo porque yo lo elegí por eso algo muy triste también de las parejas que tú debes escuchar es porque porque elegí al otro y luego no lo cuidé o sea tú te montaste en esta historia de amor me montaste y luego sales y te vas me creaste todo este escenario toda esta película que eso lo hace mucho el narcisista monta así unos espectáculos y luego sale y se va porque ya chuleó ya tiene el premio Oscar ya ya salió el premio de la academia ya sale ¿sí? entonces amamos ahí es cuando entendemos el amor por deber es muy lindo el amor por deber muy bonito pero Eric Fromm ¿y cuál es la paga? eso ya está dicho en otro café ¿y cuál es la paga en Eric Fromm? el ratificar esa capacidad que yo tengo de amar el ratificar ese hijo mío se debía sentir muy contento de que tengo la capacidad el deseo la disposición de proteger a mi hermana cuando la madre no puede no está pero además él también se debió sentir muy a gusto tengo en este momento el recurso material para asistir era un dinero que ella debía recibir y desde mi cuenta en Colombia no se podía hacer y él estando en otro país ya sí lo pudo hacer ¿sí? entonces ¿cuál es la misma paga? el ratificar que tengo la capacidad la capacidad de amar a mi hermana la capacidad de tener un dinero la capacidad de estar en este país que sí permite ese giro etcétera sí te iba a preguntar precisamente porque esa categoría de vínculo me parece bellísima en el momento estaba pensando quién es más virtuoso no sé si de pronto aplique la pregunta pero cuando uno habla de responsabilidad y esa unión que tiene con el amor en el fondo si hay amor es más fácil ser responsable contigo porque tengo conciencia de ti lo decíamos ahorita llegar a este café a tiempo no es tan difícil digo yo porque hay amor porque hay un vínculo primero por la persona que está segundo por ustedes cierto y por la filosofía obviamente que es lo que nos tiene aquí entonces yo siento que eso lo asocio mucho al sacrificio o sea cuando uno hace un sacrificio por amor ni se siente es algo realmente que uno dice lo hago con gusto el asunto es que cuando no está ese mismo gusto cierto cuando no está ese mismo esa misma amor o vínculo con la otra persona y aún así soy consciente de ti ahí también hay una gran virtud y cuando tú dices tú querías como poner en escala yo sí pongo en escala yo sí pongo en escala ¿quién es más virtuoso? pues aquel que ni siquiera porque es que es el amor universal el que lo está moviendo o sea yo no conozco a ese otro yo no conozco a ese otro pero 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 aún así tengo conciencia del otro y lo voy a cuidar y lo voy a cuidar ¿sí? ayer alguien se escandalizaba cuando yo dije cuando yo conté así muy espontáneamente de un habitante de la calle que yo le presto pues mi garaje no es que mi garaje adentro o sea yo no lo ahuyento cuando esa persona se acuesta a dormir seguramente no consiguió los cinco mil pesos sepan queridos con tertulios de todos los países que cinco mil en Colombia es un dólar hay que conseguir un dólar para encontrar dónde dormir debe ser horrendo ese lugar pero por lo menos tener techo si esta persona no ha conseguido los cinco mil pesos de los varios habitantes de la calle que pasan y tocan la puerta en mi casa pues ese es muy particular que además tiene nombre yo le conozco el nombre yo conozco el nombre de todos los que tocan la puerta de mi casa y lo conozco el nombre también de los que piden los semáforos de los que venden dulces porque son los mismos semáforos que pasan entonces les pregunto el nombre y lo grabo etcétera de los que tocan yo le conozco el nombre a veces le pido le digo Alex ya voy a salir porque yo ahora lo voy a apachurrar con el carro pues porque el garaje en la parte externa tiene un techito o sea que él se puede guarecer ahí pero además yo digo fuera que lo voy a correr yo le saco desayuno que es un desayuno mientras hago mi cafecito muy fácil de hacer pues un huevo duro que él verá cuando se lo come pan con mantequilla o queso crema cierto y una bolsita de avena pues que en cualquier momento la abre yo quiero a esa persona yo no amo a Alex pues es como un amor universal pero digo esta persona ni siquiera consiguió los cinco mil pesos para dormir pues tiene que dormir en la calle ya bastante no le da miedo un ratón una culiebra una cucaracha si ay pues yo cuido pues esto es lo que puedo hacer pues darle este desayunito yo no amo a Alex pero pues si son ejemplos es más virtuoso el que porque no hay ni siquiera el vínculo porque todos en el amor pues Eric Front también nos dice que el mayor amor y el más inocente es ese de la mamá ni siquiera del papá de la mamá lo explica muy bien hacia el niño porque no va a tener nada del hijo no recibe nada del hijo entonces cuando somos responsables por amor yo de todo modo sé que voy a recibir algo de ti tus expresiones de amor pero cuando yo soy responsable con esa persona pues este Alex esa persona que ni siquiera vuelvo a ver cuando asisto a alguien en un aeropuerto en la calle estoy siendo responsable ¿sí? yo recuerdo una vez caminando pasé un túnel de un lugar muy desagradable en esta ciudad donde luego supe que había habitantes de la calle cuando salí esta historia es tremenda pues es apoteósica cuando salí de ese túnel había una persona mirándome como un poquito más arriba porque no quería bajar hasta el túnel sino como en la parte de arriba y me dice señora señora ya salió y usted señora ¿a dónde salió? era una señora y me dice señora la vi yo venía en un bus esta historia es verídica yo venía en un bus yo vi cuando usted se entró a ese túnel caminando obviamente con ropa de caminante caminando y yo dije pero esta señora ¿qué está haciendo? yo me bajé del bus me tiré del bus para salir para ver si usted sale del túnel y si no ¿a quién llamo a que la saquen del túnel? ¿ah? una señora que no me conocía yo quedé pues obviamente le tengo pavor de ese túnel casi que pasarlo en caro y este era el túnel donde me salvó una señora esa señora que tenía amor se bajó del bus y tiene que ser verídica la historia porque nadie que está fuera del túnel podía saber que yo estaba entrando en el túnel solamente una persona que por arriba que pasa el bus vio cuando yo entré la persona que dijo yo me bajo del bus y me quedo vigilando que la señora salga y si no salió es que la mataron adentro ¿cómo le ocurrió a una señora entrar a ese túnel lleno de habitantes de calle o asesinos o etcétera pues que no los habitantes de calle que digo que son asesinos o son ladrones son habitantes de calle es otra cosa bueno no me puede faltar decir esto de la responsabilidad y cerramos ¿no? porque ya se nos acaba el tiempo entonces decimos esto de la responsabilidad del día y el día se te olvidó ¿no? se me olvidó y era muy importante no te puede faltar esto de la responsabilidad pero bueno hacemos ese añadidito en el próximo café cuando a ti te gusta hacer mucho repaso del café ¿verdad? puede que salga no hoy por ejemplo me has aclarado bueno más bien sí aclarado aportado mucho al respecto sobre la responsabilidad decías no es puntualidad 100% obviamente obviamente lo decíamos hace parte de la responsabilidad el ser puntual o no es la culpa tampoco ni es ser causa ni es ser causa pero si es yo digo la clave de la responsabilidad es la conciencia del otro ¿cierto? entonces yo iba a decir algo ahorita porque a mí me han formado y eso es una de las cosas que yo más agradezco no solamente de la ley por la ley sino del espíritu de la ley o de la norma la ley mata el espíritu vivifica eso es de un libro del antiguo testamento espérame yo anoto eso la ley mata y debemos otra cita bíblica tú dirás esta señora se aprendió toda la biblia pero sin cita así me encarta la ley mata el espíritu vivifica exacto porque entonces cuando nosotros hablamos de conciencia del otro no estamos hablando de la ley por la ley por ejemplo con la puntualidad yo he aprendido mucho de eso yo no llego temprano a algún lugar o al comedor nosotros nos reunimos y tenemos nuestras comidas juntitos muy lindos entonces yo no tengo que estar a las doce y media para el almuerzo por la norma simplemente porque si llego tarde después el superior me regaña o me da palmaditas me premia exacto sino por la conciencia de los que están ahí entonces yo uno mucho en la responsabilidad y lo podría llamar así el espíritu de la ley en este caso sería la responsabilidad hago las cosas no por el premio o por el castigo sino porque hay un vínculo un amor o una conciencia del otro entonces me gusta mucho mirarlo así y eso ya de entrada me dice a mí para mí eres importante ¿cierto? entonces cuando nosotros vayamos a hacer algo no lo hagamos tanto como a nivel de obligación pero la obligación mal entendida no la que tú explicas tan bonito sino como que es que me toca no que no sea así sino porque realmente hay una responsabilidad contigo en esto que estoy haciendo o en esto que estoy diciendo y es precisamente del vínculo que hay y de la conciencia que yo tengo de ti estoy desbozando esta sonrisa de ellas que me iba sonriendo mientras hablabas porque me estaba causando mucho gusto lo que estabas diciendo me estaba causando mucho placer estás hablando en términos exuperianos cuando dices porque soy responsable yo decía está diciendo lo mismo que exuperi en la voz del principito eres responsable de la rosa de aquello que has domesticado estás diciendo lo mismo y por eso el reclamo ahora ¿por qué me montaste en esta película de amor? ¿por qué iniciaste esta relación? ¿por qué me enamoraste? y luego sales corriendo y no cuidas esto entonces que tú puedes decir en las parejas yo no soy culpable pero éramos responsables los dos éramos responsables por el vínculo eres responsable el resto de la vida por ese vínculo que has quedado por eso lo que yo digo estoy obligado yo sí estoy obligado a amarte yo sí tengo esta obligación contigo porque te amo yo sí tengo esta responsabilidad y hice esto por deber ¿cómo así tita? pues me trajiste estas flores por deber sí por el deber del amor tú me preparaste ese capuchino sí por el deber del amor es que el amor que te tengo me obliga pero ¿cómo así tita? ¿tú me amas por obligación? no hago muchas cosas por obligación a ti porque el amor que te tengo me obliga ves la presentación es diferente total sí sí bellísimo eso vamos entonces con nuestro libro sí yo quiero como dedicarme a unos siguientes cafés porque volviendo a los clásicos porque claro nos hemos vuelto a recomendar mucho filosofía de divulgación porque es como como en la corriente del ámbito al que pertenece este café filosófico de divulgar la filosofía a todos con distinta formación arquitectos amas de casa jardineros vigilantes etcétera contadores abogados pero no podemos negar que es que sin que hubiera como tal filosofía de divulgación hay unos filósofos grandes clásicos que escriben muy claro y que también podemos encontrar mucha luz ahí entonces la retórica de Aristóteles es un libro muy claro puede que la metafísica no pero la retórica sí los diálogos de Platón pues todos son tan 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 claros y bueno Nietzsche porque hay que sacarlo de la oscuridad Nietzsche hay que sacarlo de esa mala imagen que tiene entonces la Gaya ciencia la ciencia alegre realmente Gaya es la alegre ciencia y hay todo un juego que él quiere hacer con Gaya Gea Gea la madre tierra pero ahora no lo puedo explicar y se ha olvidado como esa historia y se le sigue traduciendo como la Gaya ciencia son unos apuntitos y uno puede abrir donde quiera y uno puede abrir donde quiera y darse cuenta ve esto tan válido que es todavía ahora ve esto me aplica porque uno lee así lee lee ¿cuál es la señal de la libertad lograda? miren esto para hoy el el 200 estoy contando en romanos el 275 ¿cuál es la señal de la libertad lograda? no tener vergüenza delante de ti mismo wow Nietzsche es este así la versora trusta es como de otra época de Nietzsche ya una época más alegre una época más positiva ya ay ya se cansó o ya terminó de destruir todas esas ideologías de dominación pues en las que mete mucho la iglesia y ya entra como en otra etapa y es la obra de Nietzsche en la que más poesía de él encontramos ¿sí? entonces es muy lindo porque se puede leer en desorden en pedacitos así miren donde yo abrí y qué regalo la frase que nos trae entonces voy a recomendar en estos días ya en estos cafés siguientes mucho otra vez clásicos 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 interesantísimo me encanta me encanta y Nietzsche que es un autor súper interesante como tú dices muy mala imagen pues muy mala reputación crítico pero cuando uno lo estudia a fondo y toda pues lo toma en su contexto porque muchos filósofos unas cosas son al inicio y luego al final de su vida yo creo que uno no puede obviamente hacer un juicio de una persona y lo otro yo no sé Jorge Iván tú y yo que estamos pues todos epicúreos y tuvimos este café sobre la tranquilidad del alma y el estoicismo y el epicureísmo y también epicúreo tiene mala imagen pero tiene mala imagen es por San Agustín porque San Agustín dijo como Epicuro hablaba de la transmigración de las almas pero que era griego pero por Dios tenemos que entender eso en su contexto y griego de 300 400 antes de Cristo pues en cambio San Agustín 200, 300 después de Cristo entonces él dice si no fuera por la transmigración de las almas yo sería epicúreo pero Agustín se le adhirió a todo lo otro epicúreo y ya sabemos que el estoicismo y el epicúreo tiene mucho la religión católica el cristianismo entonces fue por